Música Pero guayas si que tocas bien ya, eh Yuko ¿Qué crees que le ponería un japonés? Esto es lo que vamos a explicar hoy Música Antes de empezar a explicar cómo es la modestia en Japón y cómo se usa, porque al fin y al cabo es muy similar a la del resto del mundo, ¿vale? Es muy importante no caer en un error, no caer en una malinterpretación, más bien. Voy a contar una experiencia que me pasó a mí personalmente un caso que yo viví Música y el primer día nos pillaron a todos los nuevos, a todos los recién entrados y nos metieron en una habitación para que nos presentáramos para que nos diéramos a conocer y para que escribiéramos nuestro nivel que teníamos tocando el instrumento en una pizarra Había nivel principiante, nivel normal nivel avanzado y estaba el nivel Dios y cuando llegó mi turno muchos de ellos pensaban que yo tenía el nivel Dios, empezaron para que escribiera nivel Dios Obviamente yo tocando la guitarra no tengo nivel Dios tengo nivel normal y es lo que puse, nivel normal y de hecho es lo que pusieron la mayoría Estaba todo el mundo, se ponía entre principiante y entre nivel normal, entonces yo me sentí así como aliviado, ¿no? Vale, menos mal, todos tenemos más o menos el mismo nivel, pero luego cuando empezaron los ensayos y los veías tocar había muchos que te decían, no, este no puede ser nivel principiante, este puede incluso llegar avanzado, ¿no? Yo lo consideraría como incluso avanzado. Había un par de ellos que estaban en grupos de música, incluso hay alguno que está ya en alguna banda así medio famosilla que toca con grupos de Estados Unidos y todo Recuerdo que incluso salí en un videoclip de uno de ellos cuando estaban empezando con este careto y vale, si son tan buenos o por lo menos para mí eran tan buenos, ¿por qué se ponían nivel principiante? Y yo al principio pensaba que era por modestia, por humildad o por no querer destacar sobre los demás la percepción que yo tenía de los japoneses y a ver que es cierto, en Japón es algo que existe pero no es por esto, no es por modestia es por el umbral o digamos los estándares que se tienen en Japón de este concepto de lo que es un principiante de lo que a partir de donde eres ya a nivel avanzado en Japón este concepto difiere bastante de la idea que tenemos en España de principiante es que ellos genuinamente piensan que son de nivel bajo que son principiantes, aunque tú lo ves o yo lo veo y digo, no tío, tú sabes tocar bastante bien eres más que un principiante, pero no es por el umbral, el límite que separa cada nivel y esto es lo mismo que pasa como con el video que hicimos sobre que se considera en Japón un barrio peligroso lo que en Japón se considera un barrio peligroso en otros países es de risa hay un guitarrista muy bueno aquí en Japón que se llama Ichika y hace poco hice un video con un amigo suyo que supuestamente es principiante es un video en el que le enseña una canción suya una canción que tiene bastante nivel pues bueno, en los comentarios del video puedes ver mucha gente dice, oye, ¿en serio estás diciendo que tu amigo es principiante? este en mi país sería ya un nivel avanzado, ¿no? bastante avanzado y hay gente que lo pilla, que lo entiende que dice, no, esto es que porque los japoneses son muy humildes no sé qué, pero tienen que tener en cuenta que no solo es por la personalidad no es solo que una persona sea humilde sino también que es algo que viene por cultura yo antes no estaba tocando la guitarra de verdad, ¿eh? pero en este video vamos a utilizar este ejemplo porque es muy útil en Japón hay diferentes tipos de humildad o modestia pero depende de lo que yo responda se considera kensong o kenkyo o humildad exagerada con este ejemplo vais a diferenciarlo muy fácil pero vaya si que tocas bien ya, ¿eh, Yuko? ah sí, muchas gracias pero me gustaría aprender más teoría pero vaya si que tocas bien ya, ¿eh, Yuko? ¿tú crees? si toco muy mal, ¿no? pero vaya si que tocas bien ya, ¿eh, Yuko? ¿verdad que sí? me lo dice mucho las tres respuestas son muy diferentes, ¿verdad? las dos primeras son las más normales y ninguna es mejor que la otra pero en la tercera si responde así un poco mal, ¿no? ¿está bien? aquí yo tengo talento aquí yo soy papa en todos los amigos a lo mejor sí pero no está bien en ese primer ejemplo hay clara una cosa y son las ganas de seguir aprendiendo te han halagado, te han dicho, oh, que bien haces esto pero tú muestras ganas de seguir aprendiendo más esta es la auténtica modestia japonesa la que viene por cultura la que tiene un trasfondo cultural ya en el bushido, en el código de conducta samurai es algo que existía y por lo menos desde el principio del siglo XVII estaba presente este valor como algo positivo es decir, según ese código de conducta un samurai por muy hábil que fuera con su espada no tenía que ir aprovechándose de ello no tenía que ir pensando por la vida bueno, yo ya soy un experto aquí, ¿eh? un samurai debía sentirse aprendiz durante toda su vida su vida era un camino que no tenía fin un camino de aprendizaje por eso bushido significa el camino de los guerreros y por supuesto a la hora de derrotar un adversario tenía que seguir mostrando humildad mostrando respeto a ese adversario no podía regocijarse en su victoria no, no podía hacer eso es algo que también se ve reflejado en las artes marciales pues ese valor se ha modernizado en estos tiempos y nos sigue acompañando hoy en día y esa modestia japonesa no es algo que los japoneses tienen de nacimiento, ¿sabes? no nacen con el ADN modificado para que sean humildes, para que sean modestos es algo que, bueno, ya se inculcaba, ¿no? en el código samurai es algo que pasó a la sociedad y es algo que todavía hoy perdura entra en la educación japonesa tú no eres así simplemente te educan para ser así por eso los guitaristas amigos de Ernesto aunque digan soy principiante pero yo creo que querían decir realmente es quiero aprender más o necesito aprender más no soy el mejor, ¿no? que... por eso a lo mejor esto es igual que en otros países, ¿no? sí es algo común, ¿no? para todo el mundo no creo que haya nadie que esté bien visto y diga, pero si yo soy el mejor bueno, hay gente así, ¿no? pero que no está bien visto lo que pasa es que en Japón hay varios conceptos de modestia que tú lo traduces al español y pone modestia traduces esto, modestia pero en Japón está kenkyo lo que he dicho antes ken song por eso pasamos ahora al segundo ejemplo en el que vimos un tipo de humildad un tipo de modestia en el que la persona simplemente tiende a rebajarse o tiende a restar importancia a su talento ¿tú crees? si toco muy mal, ¿no? por ejemplo, ¿vale? seguimos con el ejemplo de las guitarras están dos guitarristas y uno le dice al otro oye, pues que bien tocas, ¿no? y yo lo que hago es rebajarme y digo, que va, tío toco fatal tú sí que tocas bien no solo me estoy rebajando a mí mismo sino que estoy ensalzando al otro a la otra persona lo que pasa es que este ejemplo es un poco diferente al del primer caso porque aquí no entra tanto en juego la cultura japonesa sino más bien la personalidad de cada uno nos vamos a encontrar un montón de tipos de respuestas según la persona porque hay gente que piensa de verdad que no, que no soy bueno que lo hago mal o que no soy guapo o lo que sea, ¿no? y lo dicen de verdad de corazón porque así lo piensan pero luego hay otros que aunque piensan que sí que soy bueno dicen que no ah, no, 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 yo no ah, que va, no hombre, para nada pero realmente están pensando que sí simplemente lo dicen para cortesía para no parecer un creído en un caso estaríamos viendo una humildad genuina y en otro caso una falsa humildad pero además hay otra forma también de modestia de rebajándose utilizando la modestia que sí que está muy inculcada en la cultura japonesa y voy a poner un ejemplo que ya lo usamos en el libro de Japón con jamón pero bueno, va a servir es un regalo, ¿vale? un poco chorra pero vale, una cano pero yo a la hora de darte el regalo te digo que ah, perdón este regalo pero es insignificante ah, este es una manera de dar regalos, ¿no? restandole importancia al regalo utilizando la modestia para restarle la importancia al regalo y subiéndotela a ti pero bueno, aquí lo tiene que era un regalo de verdad vale me gustaría daros consejos sobre qué responder en Japón o cuál es lo más correcto es que depende de quién te lo diga o un desconocido o tu amigo o depende de algo de esfuerzo o algo tuyo natural por ejemplo a ti mucha gente en la calle dice qué guapo o qué alto, ¿no? esas cosas no es algo de esfuerzo ya algo ya eres así sí ya eres así soy así pero no en ese momento es mejor no llevar la contraria, ¿no? ah, muchas gracias me alegro arigatou gozaimasu ah, ure si no niega a lo que dice esa persona más en ese momento sí, entiendo pero ¿tú qué respondes en la calle? yo soy muy cortante yo digo en plan ya zen zen no, pero lo digo porque de verdad generalmente lo pienso, ¿sabes? no es por hacer modestia ni nada de eso sino porque de verdad pienso que no soy guapo y lo digo ya está aunque esto es muy subjetivo ¿no? yo recuerdo que hace un tiempo estábamos Aren Kun y yo en el parque y había un matrimonio de cincuenta y tantos años y vieron a Aren y dijeron ay, qué guapo es guapo por su padre ¿no? se parece al padre y le dije no, yo soy feo se parece a la madre y dice no hombre, si los españoles son muy guapos ¿qué son más guapos? ¿los españoles o los japoneses? me dijo y le dije ¿una jigurái? son iguales son iguales ¿no? yo diría también no soy guapo pero tú si tú me dices hay gente que son muy graciosos y también tímidos y si le dicen eres muy guapo responde no te voy a regalar nada ¿eh? eso es como para no tener vergüenza ¿no? desviar un poco la atención sí, sí, sí depende de la situación como es quien te lo diga entonces no hay respuesta correcta depende de la gente no, ya si en realidad lo que queremos deciros es que no os comáis la cabeza con estas cosas responded lo que os salga realmente porque hay gente en Japón que dice incluso lo de si le dicen yo que sé eres guapo por seguir con el mismo ejemplo dicen que me lo dicen mucho ¿sabes? ¿de hecho? yo soy guapo 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 o sea que hay gente que hasta responde eso que supuestamente es lo contrario a lo que se cree que habría que responder correctamente responde lo que queráis con saber que hay diferentes tipos de modestia cómo se aplican lo del kenkyo kenson es que kenkyo es algo de sentimiento tengo que aprender más y kenson es actitud tú eres más arriba ¿no? como ¿entiendes? bueno nosotros esperamos que hayas aprendido mucho sobre Japón sobre los japoneses y de todo si os ha gustado este vídeo dale a like y nosotros ¿dónde nos vemos? en Nekojitaburo en Nekojitaburo chao ¡an